Una situación extremadamente preocupante, una crisis muy aguda de muchos sectores. Están llegando valores de tarifas realmente que hacen algunas actividades inviables y bueno, se están planteando distintas alternativas de bajar más impuestos que por lo que estoy viendo en las facturas que tengo en la mano no sería todo lo que hace falta hacer. Habría que desglosar en el tiempo el impacto entre temporada de alta y temporada de baja porque realmente están llegando valores que son insostenibles, impagables prácticamente. No sé cómo va a ser el empresario para afrontar esto porque todos los meses paritarias que suben 7, 8, 12, 15% hasta 25. Aumentos de tarifas que cuadruplican lo que pagamos hace 4 o 5 meses. El informe de ventas minoristas de CAME da que siguen bajando las ventas. Este mes 12,6% con respecto al año pasado, donde hay sectores que han bajado hasta el 25% de las ventas. Realmente es una situación sin crédito, sin acceso al crédito. Es una situación muy compleja. Pero todo eso, lo que nosotros denominamos siempre la columna de la derecha, es un 40, 45% de las facturas. Lo gravoso es lo que ha subido la tarifa de kilowatt, que en algunos casos yo he visto desde enero hasta ahora que ha subido casi el 400% en algunos casos y eso no sé cómo se va a afrontar. La verdad que sin crédito, sin la posibilidad de producir, de tener rentabilidad, no sé cómo vamos a hacer. La verdad que no sé. ¿Esto se puede intervenir de alguna manera o ya a este punto hay que ir a algún tipo de audiencia nacional o provincial? Nosotros, a partir de la Confederación Argentina Mediana Empresa, estamos pidiendo reuniones con la Secretaría de Energía. El mismo presidente habló en su campaña de reformular los contratos con las empresas. Bueno, tendremos que ver cómo le hacemos frente a esto, porque en estos niveles de tarifa, con estos niveles de actividad, y con los subos de costos que tiene la actividad privada.